Hola a todos caras de almohadas viejas, soy Capture de League 27 y estamos en un nuevo esipodio de Yugi Fabody Stack Force 4 Uy, 4, 5, por el culo de la Inco Ha llegado la hora de saber como continúa la historia, así que vamos a darle a cargar estado Y vamos a iniciar el evento de corazón número 2 de Isayoi Aki, vamos pa' allá Encuentro en la ciudad, es como se llama este evento Y recordemos que en cuanto acabe este inicia el de Naomi, así que... Levanta, Capture, joe, que amabilidad Perdona que venga a sacarte así de la cama, bueno, por lo menos me ha pedido perdón, algo es algo, oye Es que no se me va de la cabeza lo que me dijo Sherry el otro día, efe Acerca de lo que puedo aprender de un duelo No entiendo como Yusei y ella llegaron a conocerse muy bien gracias a un duelo A ver, por lo que me han dicho, el diálogo está un poco sacado de contexto, así que tampoco hace falta que te pongas así ¿Cómo puedo averiguarlo? Teniendo un duelo, por supuesto Quizás si tú y yo hacemos un duelo pueda entenderlo Hombre, se puede probar ¿Harías eso por mí, Capture? Claro que sí, mientras no tenga que salir de la cama ¿De verdad? Eres genial Lo sé, lo sé Entonces vamos, rápido Ay, ¿no podemos jugar en mi habitación? Ah, espera, que aquí tiene poderes psíquicos, es verdad, verdad No, 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 vayamos a otro lado Vayamos a otro lado, que no sé dónde voy a dormir si me revientas la casa Ah, por cierto, ¿crees que es buena idea tener un duelo con poderes psíquicos en mitad de una calle? Antes del duelo tengo que ir a otro sitio Ah, bueno, ah, vale, vale Hay un pack de cartas que quiero comprar ¿Vienes? ¡Claro! ¡Qué bien! Cartas de última hora para ganarme, de puta madre Gracias, Captured No he dicho que sí, eh Oye, me encanta esta funda Me alegro ¿Qué color es mejor, Captured? ¿Este o ese otro? El amarillo, sin duda ¿Este? Pero prefiero el otro Bueno, pues cógete el rojo, chica ¿Qué quieres que te diga? No sé para qué me preguntas entonces Bueno, supongo que hoy me quedaré con este Y al final coge el azul, ¿sabéis? Madre mía, mujeres, qué complicadas son Voy a comprar algo de pan para el desayuno antes de volver a casa Pero vamos a tener el duelo o estoy aquí de chico de los recados ¿Desayunes cada mañana, Captured? Pues la verdad es que no, no voy a engañarte Hostia, se me ha olvidado hoy desayunar F Eso no está bien Va, no, perdón Vivir solo no es una dieta Vivir solo no es una excusa para llevar una dieta poco saludable A ver, es que la tentación es grande Tienes que comprender que mis padres no están para encordiarme Conozco una panadería genial Ven y compremos algo Ay, es necesario Bueno, espera, la panadería y bollos Oye, ¿Captured? Cuéntame aquí, ¿qué pasa ahora? ¿Cuál de estas fundas te gusta más? ¿Esta o esa de ahí? ¿La de corazones? ¿Qué? ¿No me juzguéis? A saber que os gustará a vosotros en la intimidad Oye, ¿me estás escuchando? Perdón, estaba hablando con mis seguidores ¡Luca! ¡Mira! ¡Mira! Ah, yo quería un uno contra uno contra aquí Pero seguro que esto ya va a volverse un tag Y encima va a tener que derrotar a mi Luca otra vez ¿Qué son esos gritos, Lua? ¡Allí! ¡Aquí, Captured! ¡Parece que tienen una cita! Sí, definitivamente cada vez que veis a un chico y a una chica es porque tienen una cita A ver si Luca se pone celosa ¿Y si cojo esta en vez de esa? ¿Cuál me queda mejor? A ver, entre lunares y corazones yo prefiero los corazones, la verdad ¿Es que los lunares? ¡Ja, ja! No puedo creerlo Pero baja la voz ¡Nos van a ver! ¡Bah! Nos ha puesto celosa ¡Qué aburrido! ¡Ah, sí! Luca dijo que hay una ledería deliciosa ahí delante Pues venga, vamos Eso sí me apetece ¿Qué hace, Lua? Sigámoslos ¿En serio? Tenéis que hacerlo ¿Qué? ¡Vale! Pero no hagas ruido Que nos oirán Que boyeurs, ¿no? Mmm Realmente parecen deliciosos Hay tantos sabores para elegir Yo quiero nata, la verdad Tengo que reconocerlo ¿Tú qué vas a tomar? Captured nata Yo quiero nata Bueno, no sé si se llamaba nata Era como una especie de chocolate blanco O algo así ¡Yo vainilla! Ay, ya se ha delatado Vale, vainilla para Rua Enseguida se dará cuenta Ahora, ahí estamos Oye, un momento ¿Rua? ¡Rua! Te dije que no hicieras ruido Perdón ¿Rua y Luca? ¿Qué estáis haciendo aquí? Te vimos a ti ya, Captured Así que seguimos para ver qué hacíais Eso, seguimos Perdón No te preocupes, Saki No le contaremos de lo de tu cita a nadie Gracias, qué detalle Cita Esto no es ninguna cita Solo estábamos de compras Antes de hacer un duelo Hombre, la verdad es que Un poco delatador Es lo que estábamos haciendo, eh O sea, lo de ir a por las cartas Vale Y por la funda también Pero, hombre Luego ir a la panadería Y a... O por un helado No sé qué quieres que te diga Ya, claro ¿Creéis que miento? Bueno, es que... Venga Solo estamos de compras No hay nada más Te has puesto colorada como un tomate Aquí No tiene por qué darte vergüenza Aunque Captured tampoco niega nada Yo es que no digo ninguna palabra ¿Sabes, Iruka? O sea, yo soy bien mudo ¡Acláraselo, Captured! Que sí, que sí Que era una cita de amigos ¡Je, je, je! ¡Je, je! Parece que no tiene nada que decir ¡Je, je! ¡Esto es motivo de duelo! A tomar por culo el uno contra uno ¿Qué? ¿Por qué? Si los dos ganáis Podríais llamar a esto Cita a todo lo que queráis ¿En serio hay que decidir Esa gilipollez en un duelo? Eso... Que sepas que eso es censurar La libertad de expresión, eh Pero si nosotros ganamos No serán más que compras ¿Entendido? What the fuck ¡Toma! ¡Un duelo tag! ¿Se hace un momento Parecía sorprendido? Vaya Siempre te animas mucho Cuando surge la oportunidad De hacer un duelo Vale, aquí Aceptamos tu reto Prepárate, Captured No podemos perder esta vez Hombre, si perdemos Tampoco pasa nada, eh O sea, el destino del mundo No depende de esto ¡Cuando quieras! De hecho ¡Listos! ¿Listo, Captured? ¡Acabemos con esto! De hecho, es que este Podría ser un duelo perfecto Que ganes o pierdas Pasa algo Si perdemos Simplemente ellos pueden decir Es una cita Es una cita Y se van corriendo Si ganamos Pues... Lo que vaya a pasar ahora Este juego Tiene muy poca libertad Pues nada Otro duelo contra Ruka Joder Pareciera que en el fondo La odio ¿No paro de enfrentarme a ella? Mientras llega mi turno Voy a publicar El vídeo del manga Vale Empieza aquí En base a su voz Voy a saber Todo lo que hace Os juro que no estoy mirando Vale Está jugando un bicho En defensa Una Una Su turno ha sido Setar un monstruo Y poner una carta Oca abajo Vaya mierda Ya el monstruo Sé que no puedo saberlo No me jodáis A ver que hace Rua Vale Está invocando un monstruo En ataque Lo siento No sé cuál es Aunque diga el nombre No me lo sé Bueno Ya voy a mirar el campo Y una maje de equipo Escudo central Ahora sí ya estoy mirando Nivel 2 El monstruo de Aki Pues tiene que ser El El vergel ese De 0 puntos de ataque Ahí estamos Y la carta colocada No es pared de espinas O habría jugado A ese bicho en ataque Bueno mira Por lo menos tenía El vigilante del seto Para protegerlo Grande Aki Al menos el bicho Llega a mi turno Vale Rua No ha seteado carta Perfecto Orenotan Doro Por supuesto Comenzamos con un sabio oscuro En mi mano No esperaba nada menos La verdad Venga Llamada de emergencia Podría jugar a Ayrman Vale sí Ayrman Y lo fusiono Junto con el monstruo De Aki En el cementerio Efecto de Ayrman Lo invoco de modo normal Añado Un prisma Perfecto Y ahora puedo realizar Una Yugo Shokan Vamos allá Fusión milagrosa Realizo una invocación Por fusión Del héroe elemental Gaia Utilizando a este Desde el campo Y a este Desde el cementerio Yugo Shokan Ahora vareo Elemento Arujiro Gaia Efecto activado El monstruo Perde la mitad De su ataque Y Gaia lo gana Es el mismo efecto Que dar Que Como se llamaba El wey Que el coño Se me ha olvidado su nombre Dragón Exist Rebelión Oscura Como era en inglés Ah sí Dark Rebellion Exist Dragon Venga Come un poquito De daño Arua Y en el próximo turno Pues ser elemental Prisma en ataque Mago oscura El cementerio Y tendré Columpia de Recuerdos Y llego a otro turno más Mago del tiempo De modo normal Columpia de Recuerdos Y a rezar Para que el mago del tiempo Suelta efecto Tan Endo Toca el meteruca Sí A no ser que jueguen Alguna trampa asquerosa Como matar a la gravedad Claro Entonces invoco a Prisma Entonces invoco a Breaker Antes que a Prisma Bueno El monstruo de Aki Ya no va a durar nada Efe Lo siento Vergelo Como te llames Intente protegerte Aunque bueno También necesitamos Una planta en el cementerio Para activar la magia De equipo de Aki Así que Eso sí El efecto de Dark Rebellion En físico Es permanente El del anime Es hasta el Enphase Y solo funciona con bichos De nivel 5 mayor Gaia Tampoco es permanente Ese efecto El Enphase Pierde el poder ganado En el manga No me acuerdo Será así o no Muy bien 1600 Que va a llegar a 1900 Se hará activar la magia de equipo Para quedarse el monstruo Ahí estamos Capaz que con estos 3 ataques Ya ganamos Joder Ya puede ser buena La carta de Ruka Me pregunto Si con este duelo Aki llegará a conocer Mucho mejor A los gemelos 3600 3600 3600 Justo Ah toma Por culo El daño llega justo Nada nada Por mucho que te esfuerces Ya se acabó Chica Pues ya está Así de sencillo Así de simple Chavales La vida es dura Arua Teníamos buena mano Bueno La verdad es que Tampoco teníamos Una mano espectacular Sabes Yo he podido invocar A Gaia Pero ya está Es lo mejor Que hemos hecho El resto ha sido Jugar bichos normales Pero bueno Viva Lo logramos Se alegra de ganar Unos niños Que vergüenza Que tú que eres un asigno Oh Vaya Debéis de estar muy unidos Para ganarnos en un dolo tag Joder Lo dice como si fuera difícil Vencerlos Recordáis nuestro trato ¿Verdad? Claro Haremos como si no hubiéramos visto Que tenéis una cita Toma ya F por aquí Hagamos otro dolo Captured Pero esta vez Cambiando de equipos Esterua Echando la culpa A su hermana Rua Nos tenemos que ir No Hagamos otro duelo Pero no Pero no hemos De reunarles Las compras Quiere decir Ay Oh Claro Sus compras Ruka No me ha gustado Ese tono Por favor Libertad de expresión Aquí No puedes censurar Disfrutad de vuestras compras Nos vemos Ruka F Se han ido Oye Gracias Captured ¿Por qué me echaste un cable? Ahora no me Ah, espera No, lo he dicho mal Oye Gracias Captured ¿Por qué no me echaste un cable? Ahora no me creerán ¿Quién sabe? Aquí ¿Quién sabe? Uff Bueno Esto no fue tan bien Como estaba planeado Pero tuvimos nuestro duelo Supongo que fue un buen día Joder Todavía menos de noche Podemos tener el nuestro a continuación Gracias por salir conmigo Quiero decir Por el duelo y las compras Hasta ella está malinterpretando las cosas Será mejor que vuelva a casa Captured Ten cuidado en el camino de vuelta Sí, no te preocupes Soy un duelista espectacular Si me desafían a duelo Solo tengo que resetear Bueno, pues ya está Y ahora se viene el evento de Naomi Así que vamos a guardar aquí Pero guardar estado Alto Guardar estado Y vamos a spoilearnos como comienza WTGP Fase previa Uff Creo A ver Obviamente todos los eventos estos secundarios son Ah, mira Aquí viene Naomi Hoy es Hoy es el match de selección del WTGP Naomi te he invitado a participar Naomi invitando a un chico a participar Espectacular Nah Lo que os iba a decir Que básicamente todos los eventos Todos los eventos de corazón De los personajes de la segunda categoría Son idénticos Vale En fin Ya en el siguiente vídeo Haremos este evento de corazón Ahora lo dejamos hasta aquí Ya he guardado la partida Así que todo bien Salir al menú Salir Madre mía Que rápido ha sido este vídeo Voy solo por 13 minutos Nada, nada Espectacular Absolutamente espectacular Venga chicos Vamos a procederle en los comentarios Ha puesto todo el corazón de las cartas Y sale mal La verdad es que este capítulo Lo iba a titular Y sale mal Lo que pasa es que me acordé De que yo hace tiempo Criticaba a los que ponían en los títulos Sale mal Y pensé que hay que ser esclavo De las palabras Así que dejo aquí los puntos suspensivos A tomar por culo En fin 968 visualizaciones No está mal Casi llega a 1000 Supongo que con el tiempo llegará 78 likes 95 comentarios Y los dislikes Ah, vete a saber Na, 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 na En fin Buenas noches Captured Buenas noches Toto Aunque es de tarde Respondiendo a tu duda Sí Fue André el que se bajó A dos del Team 5 Budis En el torneo Le ganó a Jack Aquí le ganó Pero ella dejó las tardas para Yuse Y antes de perder Le bajó 2000 LP a Yuse Buah, espectacular André Protagonista épico En el duelo contra Ragnarok Fue así Jack le gana a Dragon Brave le gana a Jack Brave y Crow empatan Y Yuse le gana a Harald Espectacular Es verdad Tiene razón Fue así Postdata Segunda vez que le ganan a Captured Con tregua en la saga de Tarkfoss Uf, terrible Una advertencia Una vez termine el evento de Aki Se antesaltará el evento de Naomi Que es simplemente pues el WTGP Por lo que podemos ver Esa es la tormenta fuerte Más dolorosa que vi Estoy de acuerdo Toto A ver, dato curioso Cuéntame, Edo ¿Qué dato curioso? Dato curioso Para hacer el deck que vieron Tuve muchísimas dificultades Primero quería poner Chain Material y Fusion Gate Pero no se pudo Porque el combo está bugado en Ego Pero después un amigo Me sugirió hacer un deck Turbo Blue D Y quería poner Destinidoro en el deck Pero como la Banlis Dejó a uno Destinidoro Tuve que poner algo Por igualar la balanza Así que añadí dos copas De Quick to Swap Otra cosa Sí, cuando quieres emplazar Cartas de robo Y se te ocurre una carta Para robar monstruos Después de todo La palabra robar Está en ambas En fin Otra cosa La Kato Trampa Continua Era opresión real Es una trampa que niega Invocaciones especiales Pero tiene la desventaja De que la adversidad También puede salir en tu contra Por eso puede negar El efecto de la mágica continua Vale, vale Amigua se me complicó Ya que me dificultó Quitar las 20 que sobraban El deck Curiosamente dejé a la Uncherun Y me salió el primero Head o quiero la revancha Viene en Edo Pro Y mañana es la tarde Está bien Ok, estoy listo para el duro Buscame un disco de coordinamos Ok, ya han pasado dos días Así que no sé si habrán tenido el duro Ya me contaréis Aquí dice el ataque de Stardas Porque lo usó en el anime Lo dicen todos No, no, lo usó en el anime Evento de corazón de Naomi No me lo esperaba Buen trabajo, Cap Gracias La miniatura es Dios Pero ver que de verdad ha pasado Es mejor Por supuesto Yo nunca hago clickbait Lo usó Yugi Se lo prestó Pero no recuerdo si fue cuando Yugi Perdón Cuando hizo su examen Para su licencia de Raiding Duelist O en la copa Donde participaron En el Team Ragnarok Y otros más Eso lo sé De hecho Fue, si no me equivoco Contra el equipo de Unicore Pero no sé Si es por ese evento En concreto Lo sueltan en género Todos los protas No, no, no Te imaginas a Yugi Bueno, iba a decir Te imaginas a Jack Gritando el ataque De Stardust Dragon Pero de hecho Jack también utiliza Stardust Dragon En el anime Así que no podemos saberlo Y sí Fue contra el Team Unicorn Cuando luchaste con Lily y Naomi Fue como si hubieras tenido Un duelo attack Con Shoray Qué buenos recuerdos Planteé la imagen De lo que dijiste Y me meto Y solo puedo decir F por ahí Super F por ahí La miniatura promete mucho Estoy de acuerdo Sin comentarios Casi se cae ¿Eh? Qué humillación Nunca había visto a nadie perder A ver chicos Son muchos clips No voy a poner todos Vosotros si queréis Venid al vídeo Y pincháis en cada clip Nunca había visto a nadie perder Por esa carta Se refiere a Tregua Por no barajar el de Captured Ahí cuando saco Los tres magos del tiempo Ah, sí, espera Bueno, sin comentarios Aquí que era A ver Ah, sí La trampa de aquí De mandar a la puta Todos los monstruos Vale Sí, absolutamente terrible Casi se cae Cuando casi me caigo De la silla ¿Eh? Aquí no sé A qué se refiere Y luego me escupe a la cara Ah, bueno, sí Bueno, no voy a ponerlo Que me da vergüenza Qué humillación Alguna derrota Como siempre Cuando pierdo por Tregua Cuando saco los tres magos del tiempo En el primer turno A lo que vinieron todos El momento del vídeo El duelo de Edo Versus Edo Estuvo bueno Confirmo Confirmo por dos Que yo recuerdo Que no quiso atacar Con el Mega Ultra No sé Pero alguna vez Me habrá pasado Seguramente Iba a ser cadena Pero ya la rompieron F rompieron la cadena Pero creo que No hay otro Tag Force Juncaptor de invocador Se quedó con zinc Y le activaron tregua Madre mía Qué folladinha fue eso Entonces F perdón Pero sin el Tag Force 3 DGS pasó eso Gracias Junco Hago lo que puedo Con esta bala Es encima F por la cadena La foto de perfil Te queda hermosa Solo la captor Y después Pasar este tipo de cosas Creo que se refiere A la foto de perfil De Junco Sí, que recordemos Que es parte del fanart Que hizo Noé Intenta contenerse De la risa Que da esto Sí, Kiryu Kiryu conteniendo risa Espectacular Hace tiempo Que no le escuchaba Cantar diamantes A mí también me pasó Eso cuando creo Dex No me siento bien Que pase un D40 Sí, es como ya Una manía Ya es algo personal ¿Sabes? Sí, mucho Yo también Me estoy enamorando Más de ella ¿A quién me refería? A Yuki no Ah, vale, sí Sigamos Aquí Si eres un vagabundo ¿Por qué no vas y ligas Con el Yukino de tu universo? Eso es un genio Edo Totalmente Es para activar el muro de espinas Sí, me preguntaba yo ¿Por qué había invocado Ese planta de cero de ataque En modo de ataque? Efectivamente Kiryu fue para activar El muro de espinas Cuando tu deck No te quiere un poco Aunque de momento Que más me dio risa De todo este directo Fueron este Y este No es un directo Es un vídeo Voy a sonar un poco cruel Pero estos feis Son muy graciosos Confieren el corazón De las cartas Eso está muy sobrevalorado Mejor resetar la partida Cuando las cosas salgan mal Ojalá pudiera yo Resetar la partida En la vida real, tío Buen vídeo, Capture Gracias, César Capture tu suerte Parece inhumana ¿Cómo haces para sacar Tres columpios en mano? Pues de la misma forma Que saco tres magos del tiempo En el primer turno Yo sé Soy basura Qué bueno es Si puedo Subiendo el corazón de Aki Aki Haciendo sus jugadas Más estúpidas y cuestionables En los de los tag Subiendo el corazón A Naomi sin querer En este tiempo Tener tres ladrillos De la misma carta Y perder por tu meta fuerte Menuda vergüenza, tío Doy asco, la verdad Doy asco El corazón de las cartas Nunca está cuando más Lo necesitas En este capítulo se nota Pero en cuanto Capture mejora el mazo de Aki ¿Quién sabe Dónde van a parar Este manga De pringados? What the fuck Qué agresividad, ¿no? Saludos, veros Siempre a nos acelerar Y pasar un buen rato Muchas gracias Sí, fue André El único de lista español El personaje de Mas, Shiori, Kimi En la versión japonesa Según la wiki No habla mucho Debido a un evento traumático Durante su infancia Pero cuando tiene duro Se vuelve más abierta Por lo que su padre Le alienta en el terduro Para que pueda volver A tener una vida normal Muy bonito el trasfondo Me gusta mucho Que todos los NPCs Tengan un poco de historia Qué pedo ¿Por qué el trasfondo De los NPCs Son tan pichoscuros? Y lo peor es que Ese niño tiene más contenido Narrativo que todo Lo que sabemos actualmente De Odo y Uga Puh, brutal ¿Captura y te harías Un deck ciberdragón? Muy probablemente no Mmm, debería llevar Una de esas en mi deck ¿A cuál te refieres, hermano? Ahí está Ah, tregua Me cago en la puta Vete a la mierda Joder, cuántos comentarios hay Aquí Wisteria vs waifu Estoy de acuerdo Por dos De tantos idiomas que Tú decidiste hablar con la verdad Wisteria Ney Me acabo de enterar De la existencia De tu deck sabio oscuro Me voy corriendo a ponerme al día Vaya, parece que Flash Es fan del sabio oscuro Una cosa Uno, si quisiste hacer un chiste Con lo de Me voy corriendo Es un poco malo Y dos, te has perdido De una buena cosa As y cosas Y aquí corrigiendo al pobre Bueno, gente Hasta aquí la trama De los Dark Avengers Voy a ver si me puedo Inventar algo Para rellenar el hueco Que ellos dejaron Algunas ideas Bueno, aquí Se ponen a hablar De sus cosas Así que a mí me parece Que vamos a pasar un poquito Ahí estamos Ya me contaréis Si llegasteis A algún tipo de acuerdo Nunca me habéis dado cuenta Que la gorra Que está colocada en la habitación Tiene el logo De la Academia de Jets Ah, pues Ahora que lo dices No me he fijado yo tampoco La verdad Lol, que interesante nombre Del vídeo para la miniatura También la verdad No es porque No es Supongo que habrá que decir No sé porque Siento que en este Episodio Va un albañil Jugando porque será Necesita un psicólogo Pues cobró 100 dp media hora Y que estoy en oferta navideña Aquí parece que Aquí parece que al Ah, esto me lo dice A mí supongo Psicólogo ya Y también en Bueno, aquí Pepito Cuestionando a todo el mundo ¿Qué hay de malo? No sé bro Y Bueno Chicos, nunca es buena idea Corregir a otra persona Cuando está escribiendo Lo único que te ganas Es enemigos La vida es dura El corazón de las cartas Dos puntos Lo siento Yo solo ayudo Los protagonistas del anime En juegos no confies en mí Brutal, eh Capture, ¿te has visto arcane? No, lo siento No sé a qué te refieres Ve que los darkaventias Y reverse flash se fueron Llega corriendo a supervelocidad He vuelto Sí, has vuelto Cuando ya ha pasado todo Qué hijo de puta Chocan con un poste Toma, por pringao He vuelto a caer En realidad eso no pasaría Sino que se cargaría el poste Pero bueno Oye, hacer chistes malos Es mi trabajo Pues haz alguno El próximo vídeo Haz doble evento de corazón No, hombre, no Eso es desperdiciar vídeos Eso se puede discutir fácilmente Más gracioso, sin duda Mejor, no lo sé A ver, ¿qué se puede discutir, amigo? ¿Qué? Eso significa que soy un protagonista Mejor que él ¿Y cómo que se puede discutir? Hijo puta Presenta tus argumentos Vamos, vamos Presenta tus argumentos En el próximo vídeo Presenta tus argumentos No más faltaba cemento Para esos bricos Y de ¿Cree que ya te habías armado Tu nueva casa Con esos bricos Con esos rics? Tú si lo harías ¿El qué? Hombre, por supuesto Claro que yo activo El efecto de la bruja De la rosa negra ¿Te crees que soy un cobarde? Por supuesto que la activo Es más Decidme dónde está la bruja Y la pongo en mi deck Y activo el efecto No te burles de mí ¿Quién eres tú? Perdona No veo tu nombre ¿Sabes lo golpeado Que están mis queridos Blackwins? Ah, vale Sí, tú No sé por qué apareces Sin foto de perfil Y sin el nombre de Crow Hogan Pero vi tu comentario Cuando lo pusiste Y te llamabas Crow Hogan Y tenías tu foto de perfil De Crow ¿Sabes lo golpeado Que están mis queridos Blackwins? Ya verás Buscaré una manera De mejorar mi deck Y callarte la boca ¿Qué le pasa al güey? ¿Se ha dado la mierda A su perfil o algo? Inténtalo Créeme Mis digiros están peor ¿Cuál es mi propósito ahora? En el rastro de los Dark Avengers Y tus nuevos amigos Son más fuertes que yo ¿Entonces acaso Debería volver a la de mi tiempo? Junko mencionó algo sobre Asuka Quizá debería ir a hablar De eso personalmente No que ibas a sodomizar A los espíritus Chocarreros malignos de las cartas Si te falta compañía Que tu harem Te sigan aventuras Todos te dirán que sí Hay que comentar Hola 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 Y aquí mi hola Hay un comentario Que no sé dónde lo puso Junko Criticándolo de la palabra Suscriptores Que ya él reaccionado A comentarios del manga Del Tag Force Y del fanfic Y no sé dónde coño Estaba su comentario No sé si es que lo ha borrado O qué ha pasado Pero bueno Si lo ha borrado Será porque no quiere que Reaccione a él Así que no diremos nada al respecto No sé ¿Me lo he saltado? No entiendo ¿Dónde coño estaba? Joder Llevo todos estos días Esperando a llegar al momento Y no lo encuentro En fin Bueno chicos Hasta aquí terminamos el esipodio Que nada más terminar de este capítulo Tengo que comenzar ya directo Así que poco más puedo decir al respecto Por lo que Bueno claro Pero para cuando vosotros estéis viendo esto Yo ya he hecho el directo de hoy Así que no es que ahora Nada más veáis esto Va a haber directo No Sino que en el pasado Ya hice el directo Del que estoy hablando Ahora mismo ¿Qué voy a hacer? ¿Entendéis? Pues eso Adiós Adiós